Música Un galleto prendimos, tú a mi lado estás mejor Sin ti mi vida, yo estoy un solo y no es mentira Que yo te adoro, tus ojitos hermosos Yo me pierdo en tus labios Cuando caminas, me pongo loco Mi mundo gira, tú eres mi todo Tato de serte la más feliz Ando pensando siempre en ti No hay otra que se compare con tu belleza Neta me encantas de la cabeza a los pies Tato de ser primero para ti Haré el amor llevarte a París Pétalos en el suelo, el cuarto de flor Bailar contigo mientras la rola suena Música De la mano agarrados Te doy besos con amor Te hago comida Aunque sea poco Con tu sonrisa Yo me conformo Quisiera darte el mundo Yo te doy gracias por todo De tu carisma Yo me enamoro Eres un hija Gana el tesoro Tú eres solita No más pa' mí Tengo una sorpresa para ti No seré el más rico Pero si me esforcé Abre la puerta Ojalá que te guste Catorce de febrero Catorce de febrero Pa' ti Daré el amor llevarte a París Pétalos en el suelo, el cuarto de flor Bailar contigo Bailar contigo mientras la rola suena Música 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 Música